buenas tardes amigos bienvenidos al canal en esta ocasión tenemos un cuerpo de aceleración electrónico de una patriot creo que es 2008 el problema que nos presentó es que prendía parpadeaba el rayito rojo en el tablero y no aceleraba entonces ya checamos sus alimentaciones y sus alimentaciones si las tiene lo vamos a probar aquí afuera con nuestro generador de señal PWM que yo ya les enseñé a hacer en otro vídeo aquí lo que les quería pasar era el tip de las conexiones en la parte superior de en esta esquina es este cable verde es la señal de un potenciómetro y en el otro en el del medio de arriba es la otra señal de otro potenciómetro y en la parte de abajo en la esquina de abajo del verde le llega a este cable gris llega su alimentación de 5 voltios como podemos ver es este cable 5 voltios y la tierra le llega por este cable negro al centro de abajo abajo del cable blanco el del medio de abajo y los otros dos cables de la orilla son los del motor tac aquí lo tenemos conectado ya vamos a aprender el aquí el probador para ver la señal de los potenciómetros y aquí ya está el en este cable es el el verde entonces este sería el potenciómetro descendente empieza arriba y cuando empezamos a acelerar disminuye y este sería el ascendente cuando aceleremos va a aumentar entonces aquí el problema no son los potenciómetros como podemos ver tiene buena relación de voltaje vamos a presionar la la mariposa y vamos a ver cómo empieza a variar el voltaje quiere decir que hay buena relación de voltaje está correcta la señal de los dos potenciómetros ahí ya se invirtieron completamente vamos a volver a quitar a dejar de acelerar y vamos a ir viendo cómo empiezan a intercambiar el voltaje uno sube y uno baja entonces aquí en este caso el problema no es los potenciómetros el problema es el motor el motor no no activa ni siquiera se escucha que active aquí tenemos prendido nuestro generador de señal pw m vamos a ver cómo incrementa el brillo aquí disminuye esa es una señal pw m aquí ya está conectado al motor entonces al momento de que nosotros conectamos se apaga está en corto el motor por dentro internamente ya lo intentamos hasta voltear por si estuviéramos algún error o algo y de ninguna forma el problema está en el motor que son estos dos pines el motor no trabaja puede ser que esté fundido o quemado o algo por dentro este cuerpo aceleraciones es sellado vamos a intentar abrirlo y en otro vídeo a ver si al encuentro algún defecto o algo que les pueda servir el tips se lo subo pero en esta ocasión quería ver enseñarles cómo es el conexionado y este la relación de voltaje y la falla que nos presentaba en el testigo era el rayito rojo entonces espero que les sirva el tip hasta la próxima compartan suscríbanse saludos como dato final les muestro aquí el orden de los pines viéndolos así de esta de esta forma del cuerpo de aceleración 6 5 4 3 2 y 1 estos serían los dos del motor estas dos serían las señales del de los dos potenciómetros en el en el 3 los 5 voltios en el 2 la tierra para los potenciómetros entonces ese sería el dato que me faltó pasarles ahora sí hasta la próxima saludos